Siempre estrenando cosplay con nuevos personajes y nuevos trajes. Lleva su tiempo, depende de la complejidad. Normalmente puede llevar de una semana a casi un año. Y bueno, este en particular, para no perder la costumbre, lo hice hace dos noches antes del evento y básicamente me tomó dos noches hacerlo nada más. Yo participo en la Comic Con desde la primera edición, pero este es el primer año que le dan un espacio a los cosplayers. Así que es el primer año que cada uno de los cosplayers nos dan un stand. Y la verdad que es una oportunidad muy buena. No solo nos están dando un stand, sino que nos dan un espacio para el cosplay, para que estemos cada uno sentados, tranquilos y cómodos. La verdad que es una experiencia muy buena la Comic Con. Y esta es la novena edición y voy a estar los tres días. Bueno, ya estuve ayer, hoy y también voy a estar mañana de Harley Quinn. Hoy estamos de super chica, así que bueno, muy contenta de poder tener un espacio junto a tantos artistas grosos invitados. Y acá estamos. La verdad que los cosplayers somos una raza bastante particular. Lo que hacemos acá es básicamente disfrazarnos de nuestros personajes favoritos. Así que disfrutamos de estar entre la gente friki y geek que nos conoce y se divierte también con lo mismo que nos gusta. Soy conocido por mi Conan. Es mi monumento, este es mío, en mi casa está. Y bueno, soy fan desde hace un montón de años y me gusta y bueno, tenemos esto. ¿Cuánto tiempo te llevo a realizar? Y un monumento de este estilo, tenés que calcular unos seis meses. Esto se talla, es una pieza de poliuretano que se talla, luego se reviste en masilla, se pule la masilla y se trabaja, bueno, los pulidos finales y demás. Yo hice igualmente, este es mío para mí, ¿no? Pero yo hice unas cuantas esculturas políticas o religiosas de monumentos. Y yo hice a Perón, a Eva Perón y a Belgrano.